Pude cambiar la situación, la localización y los momentos Pero fue imposible cambiar los sentimientos Ya tú sabes nena El palo que entra Me robaste el corazón Me robaste el corazón Con él se fue mi amor Con él se fue mi amor Me robaste el corazón, corazón, corazón Tu hiciste en mi diálogo Diálogo, diálogo Me robaste el corazón, corazón, corazón Con él se fue mi amor Mi amor, mi amor Me robaste el corazón, corazón, corazón Tu hiciste en mi diálogo Diálogo, diálogo Diálogo, diálogo Y tú me robaste el corazón Te lo llevaste cuando me dijiste adiós Tú me lo robaste Mi pelo llevaste Tú me lo robaste Tú sabes que no puedo olvidarte Eso fue lo mejor Eso fue un gran error Dejate dolorido a mi pobre corazón Y a pesar de todo solo guardo lo mejor Me robaste el corazón Corazón, corazón Por eso fue mi amor Por eso fue mi amor Mi amor, mi amor Dejate dolorido a mi corazón Corazón, corazón, corazón Tu hiciste en mi diálogo Diálogo, diálogo Diálogo, diálogo Diálogo, diálogo Ustedes ya saben Desde las dos ciudades del encanto Sevilla Vuelva Para el mundo entero Porque nosotros somos los que cambiamos las reglas del género Álvaro, qué rico Quiero decirte mi amor Quiero decirte mi amor Que nunca miraré Lo que viví a tu lado Fue para mí un regalo Quiero decirte mi amor Aquí siempre estaré Y aun que no estés todos juntos Siempre te amaré Álvaro Guerra Crow el legendario Esto es para ti My real love Me robaste el corazón Corazón, corazón Por eso fue mi amor Mi amor, mi amor Me robaste el corazón Corazón, corazón Tu hiciste en mi diálogo Mi amor, mi amor Me robaste el corazón Corazón, corazón Por eso fue mi amor Me robaste el corazón Corazón, corazón Por eso fue mi amor Yo no, yo no Oh, oh, oh